Yo me quedé muy contento, muy satisfecho con la reunión realizada con el presidente de Rusia. Oportunamente, tener la oportunidad de informar en detalle al gabinete, como también a nuestros movimientos sociales, como siempre hacemos. Y quiero decirles que la ruta de retorno era Rusia, Portugal, Guyana, La Paz. Antes de empezar la reunión con el presidente de Rusia, nos informa nuestros tripulantes, nuestros pilotos del avión, que nos había prohibido aterrizar en Portugal, por razones técnicas. Ahora me doy cuenta que no eran por razones técnicas, sino por razones políticas. Y la posesión del embajador de España en Austria era muy preocupante. Si nos acerca y me dice, presidente, he venido a revisar el avión con dos funcionarios de la embajada de España. Yo dije, ¿qué tiene que revisar? Yo dije, no, no, conozco a ese tal señor, Edward Snowden. Sé que un agente norteamericano está por ahí detenido, está en tránsito, por la prensa nos hemos informado. Bueno, yo dije que usted no puede entrar al avión, yo le estoy informando, no conozco a ese señor. Se levanta, sale, conversa, según él, con su vicecanciller, y me dice que había hecho acuerdo de cancillerías para que pueda, no, controlar. No, yo no conozco de mi canciller, del control correspondiente. Entonces, yo dije que si a mí no me cree al presidente, entonces el embajador me está tratando de mentiroso. Yo no soy mentiroso. Yo sí he convencido. Espero no equivocarme. Si me equivoco, disculpas. Creo nuestro delito, mi delito, mi pecado, ser indígena y antiimperialista. Cuestionar esas políticas económicas, planificados, implementados por políticos, que solo nos traen hambre, nos matan de hambre, a veces nos matan con guerras. Y no compartimos con esas políticas. Y por eso desde acá, poco a poco hemos empezado a cambiar. Y hemos empezado también a cuestionar esas políticas de saqueo. Yo siento que ese es nuestro mayor pecado. No solamente al gobierno de Bolivia, sino a otros gobiernos. Es una situación de carácter legal grave, porque había autorizaciones concedidas por estados para transitar por su espacio aéreo, en este caso por parte de Portugal, España, Francia e Italia, que luego fueron denegadas. O sea, hay una doble violación. Una primera a la inmunidad de todo jefe de Estado y a la nave presidencial que conduce a ese jefe de Estado. Y luego una segunda violación a los acuerdos concedidos para vuelo, que se tratan de acuerdos en materia internacional como si fueran acuerdos suscriptos. Porque no había ninguna causa, ninguna razón. Porque de repente puede haber situaciones climatológicas, situaciones tecnológicas, pero no fueron explicitadas debidamente. Bueno, lo cierto es que el relato del presidente Morales revela un grado de violación de normas del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y un grado de inseguridad jurídica muy grave para cualquier país del mundo y para cualquier ciudadano. Por eso creo que este documento que hemos estado hoy elaborando y discutiendo, por un lado revela estas situaciones y bueno, y esperamos como países democráticos las respectivas explicaciones. Nuestra solidaridad hacia el pueblo de Bolivia, hacia el presidente Evo Morales y hacia todo el pueblo latinoamericano. Porque en realidad nos hemos sentido violentados todos de alguna medida o de alguna forma por esto que ha sucedido. Y recomendarle también a los pueblos hermanos de los países desarrollados y con tantos años de, en fin, de prácticas, de inteligencia, de tanto dinero destinado a estos fines, bueno, que exijan a sus gobiernos que hagan las cosas un poco mejor para evitar estos verdaderos bochornos internacionales que constituyen además en el siglo XXI vestigios de un colonialismo decadente y la verdad que muy poco efectivo.